¿Y cómo actúa la prensa o gran parte de la prensa de Estados Unidos en relación a las protestas pacíficas? La inmensa mayoría de estudiantes solidarios con el pueblo palestino que han llevado su protesta, que están llevando su protesta a casi 100 campus universitarios del país. Por cierto, protesta extendida a otros países del mundo. Bueno, pues vemos cómo hay personas activistas, además los seleccionan cuidadosamente. Es el caso de Manolo de los Santos, ese gran militante de la izquierda de Estados Unidos, pero también de la solidaridad con Cuba y ahora de la solidaridad con Palestina. Bueno, digo ahora porque son visibles las acciones de The Forum People, que es la organización en la que él milita, pero bueno, su solidaridad con Palestina ha sido constante. Leemos un titular de diario Las Américas. Activistas anti-Israel en disturbios universitarios habrían sido entrenados en Cuba. Con una fotografía de Manolo de los Santos en un encuentro con el presidente cubano Miguel Díaz-Canel, un encuentro de tantos que tiene el presidente cubano con personas de la solidaridad. New York Post, dice aquí una gran foto de Manolo de los Santos y una acusación directa de ser de jamás. O sea, de ser simpatizante o en apoyo a jamás. Y el diario Las Américas dice Algunas de las protestas contra Israel han sido apoyadas por organizaciones que viajaron a la Cuba comunista para recibir entrenamiento en resistencia, según ha descubierto una investigación de... ADN Cuba, para el que no lo sepa, es un medio de propaganda como tantos otros especializado en la temática cubana, financiado por el gobierno de Estados Unidos a través de agencias como la NET y la USAID. ADN Cuba, como tantos otros diarios de Cuba, CubaNet, es la voz del Departamento de Estado y o la mafia cubano-americana, sostenido con el dinero del contribuyente de Estados Unidos durante hace ya muchos años, pero sobre todo desde la administración, el comienzo de la administración de Donald Trump. Pero siguen las subvenciones. El pie de foto es Manolo de los Santos, un activista radical con profundas conexiones con la Cuba comunista. Y bueno, ahí en el reportaje se criminaliza no solamente a The Forum People, sino a Black Lives Matter, Pastores por la Paz, la Red Nacional sobre Cuba en Estados Unidos, la Fundación Interreligiosa para la Organización Comunitaria, la Red de Acción por la Paz, es decir, organizaciones solidarias con Cuba en contra del bloqueo. Y Manolo de los Santos lo denuncia. Denuncia como, en un tuit, como Center for a Free Cuba, Centro por una Cuba Libre, que es otro de estos grupúsculos ligados al Departamento de Estado y a las subvenciones de Estados Unidos, dice, esta organización, sin fines de lucro, y pone unas grandes comillas, con sede en Virginia, que obtiene la mayor parte de su financiación del gobierno de Estados Unidos, está difundiendo activamente mentiras contra activistas como yo. ¿Necesitamos siquiera preguntar en nombre de quién me están atacando? Bueno, Manolo de los Santos, arrestado por ser solidario con Cuba y Palestina. No, pero primero, fíjate, la primera vez hace una campaña, una campaña sostenida, con muchos ingredientes, contra Cuba, que, bueno, es contra el pueblo. Hay que decir que el pueblo cubano, si Cuba está enfrentando una agresión, también criminal, expresada en el bloqueo económico, financiero y comercial, impuesto ilegalmente por Estados Unidos a Cuba, al pueblo de Cuba. Y lo enfrenta, y estamos ahí, y el pueblo, es que es el pueblo, el soporte de la revolución, indiscutiblemente, es el pueblo cubano. Entonces, esta gente que hace demonizar el sistema político económico y social de Cuba para crear en la mayoría, intentar crear en la mayoría de personas el hecho de que Cuba es un estado fallido, por ejemplo, y que es una dictadura. Eso se repite y se repite y se repite, de modo que crea, digamos, la telaraña o la alfombra para cualquier otra acción criminal por parte de Estados Unidos. Cualquier injerencia, pues ya queda, bueno, justificada, entre comillas, porque es una dictadura, porque viola derechos humanos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, todo mentira, es una infamia, pero le sirven a ello, y ante la opinión pública internacional, todos los desmanes que cometen y todo el recruecimiento del bloqueo, etcétera, que cometen contra un pueblo que lo que quiere es vivir en paz y seguir construyendo su camino, el camino que ha escogido la mayoría del pueblo cubano. Y parece que ellos no, ellos niegan eso. Ellos niegan, o sea, no quieren reconocer de que Cuba es un país libre, independiente y soberano, y que no quiere la tutela de ellos. No quiere. Entonces, ahí viene todo este circo, toda esta falta hasta de respeto hacia las personas, porque están engañando. Y entonces, no lo ve estas cosas, que hay una dice, bueno, pero sinceramente pensamos, y yo creo que es así, creemos, que la credibilidad de Estados Unidos está en los momentos más bajos de los últimos 50 años, 60 años. Muy bajo. Y entonces, ya descaradamente, porque es que además no se sostiene, también las redes, que dicen, tiene esta parte positiva, donde hay una, la gente tiene, las personas más, acceso a otra información que niega la gran prensa. O sea, los oligopolios mediáticos, el servicio del gran capital y el imperialismo, esconden, niegan verdades, como buños, que aparecen en la red. Y entonces, ya no es fácil. Ya la cara de, como dice, la cara de tabla, se le ve muy... La cara de concreto. De concreto. De concreto, toda esta gente. Y bueno, esto seguirá así, hasta que no haya un, sobre todo en Naciones Unidas, hay que refundar las Naciones Unidas, hasta que no exista un tribunal penal internacional, verdaderamente independiente, algo para que no continúe estas aberraciones, estas distorsiones, mentiras y manipulaciones.